Dentro de puerto nos encontraremos las siguientes marcas Entrando, dejaremos por nuestra derecha, por nuestro estribor unas marcas con forma cónica de castillete o espeque y color verde Como marca de tope, llevarán un cono verde con el vértice hacia arriba y de noche exhibirán una luz color verde Igualmente, entrando, dejaremos por nuestro vavor, por nuestra izquierda unas marcas con forma cilíndrica o castillete o espeque de color rojo Como marca de tope, tendrán un cilindro rojo y de noche llevarán una luz color rojo En mar abierto nos podemos encontrar varias marcas o boyas La marca de peligro aislado está colocada sobre un peligro pero alrededor de ella se podrá navegar Será de color negro con bandas horizontales rojas Cualquier forma y como marca de tope serán dos esferas negras superpuestas Y de noche exhibirá una luz blanca con grupo de dos destellos He aquí un ejemplo de entrada a puerto Con boyas cónicas de color verde a estribor y boyas cilíndricas de color rojo a vavor Y fuera, en el mar, encontraremos una boya de peligro aislado Y fuera, en el mar, encontraremos una boya de peligro aislado